Oigan, yo les quiero preguntar, ¿cómo deciden hacer sus colaboraciones? O sea, ¿cómo escogen con quién hacer su colaboración? Yo la verdad no he hecho colaboración, me han pedido bastantes veces, pero voy a hacer con mi novia, porque ya... ¿Pero por qué no hacen ustedes también? ¿Hace con el guapayazo también? ¿Hacen colaboraciones con hombres o no? Tú, Daniel, sí haces colaboraciones con hombres. Sí, sí he hecho, y de hecho la mayoría han sido con hombres, porque mi público va un poquito más enfocado a la comunidad, con mujeres sí he hecho, pero no han funcionado tanto. Pero no es raro. Es más, ya me exité. Y más si hay una profesión, es un mariachi y un payaso, así... Eso estaría maravilloso. ¿Marieachi, payaso? ¿Cuál sería tu fetiche? Así que digas, el mío, ¿qué es lo que te gusta? Ay, bueno, es mío, ahorita no puedo. Voy a cobrar para decirlo, ya se están cobrando todos. Sí, no sé. ¿Alguno? Bueno, a mí, aunque no creas, me encanta el olor de las babas, por ejemplo. Sí, besos muy mojados. El olor de las babas. De las babas. Sí, o sea, los besos muy mojados. El olor de las babas. ¿Quieres tener mi babá? Hijo, depende qué babas, porque luego, imagínate recién amanecido el beso mojado. ¿Por qué te prende la baba? A mí se nos gusta. ¿Pero por qué te prende la baba? ¿Te gusta la sábica? No sé, como que aliento de todo eso, a la hora que estás besando, pues es como sentir ese aliento de mí. Pero, o sea, hay de aliento a aliento, ¿no? O sea, una cosa es... Ah, bueno, pues procuro. ...que comiste antes, ¿no? No, 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 si le gusta el olor a babas, no le gusta recién cepillada de dientes. ¿Por qué no te tomas esa foto así con nopal? Sí, güey, que se da así como semen. ¿Saben qué? Mejor que venga Ency Reyes, psicóloga clínica, bienvenida. ¡Hola, Ency! ¿Cómo estás? ¿Cuánta gente, Dios mío? ¡Ency, bienvenida! ¿Qué tal el tema? Ahora sí se nos subió Monse y Joe de tono. Muy interesante, ¿no? Se haga, por favor, siempre le hago. Los fetichismos son de las expresiones comportamentales más interesantes y más frecuentes, además, por lo que estaba escuchando. ¡Ay, Ency, ¿qué estabas escuchando? ¿Ya escuchaste? Un poco de la plática de los fetichismos, de todas estas prácticas que llevan a cabo y demás. Y pues la verdad es que es súper interesante darnos cuenta que todas las personas somos fetichistas. Lo que pasa es que le hemos puesto como mucho juicio alrededor al fetichismo. Todas las personas somos fetichistas no sexuales. O sea, el fetichismo es una expresión comportamental, es decir, una expresión de nuestro comportamiento que está caracterizada por el gusto particular o acentuado hacia una cosa o un objeto. Ahora, todo objeto, toda cosa, la que se puedan imaginar, puede dar un salto desde lo no sexual hacia lo sexual. O sea, un objeto se convierte en un objeto de deseo, excitación y búsqueda de orgasmo. Y esos son los fetichismos sexuales. Y cualquier cosa, la que quieras, se puede convertir en un fetiche sexual. ¡Qué maravilla! Ya, ¿a qué te refieres? Pero estábamos hablando, decían que lo que más les piden son los pies. Ajá. Sí, es muy frecuente, porque puede ser una cosa o un elemento. Y los pies se han hecho como, ahora sí que muy frecuentes, porque también siempre es como un poquito lo que se discute. ¿Qué tanto un fetiche viene de mí, de mi gusto, o me lo ha vendido mi entorno o mis medios? Porque es muy frecuente si todo el mundo dice, bueno, los pies o la lencería o los juguetes sexuales se convierten en fetiches frecuentes. Pero hay fetiches de lo más poco frecuente que te puedas imaginar. O sea, por ejemplo, perdón por lo que voy a decir, pero por el güey que me pidió un video cagando, ¿es porque le gusta cagar? Eso es coprofilia. Es un gusto particular por cualquier situación que sale del cuerpo. Desechos. Dígase vómito, dígase... Este, defecar, pipí, etcétera. Y es una expresión comportamental. Al final todas las expresiones comportamentales son válidas, como toda práctica sexual siempre y cuando esté consensuado. ¿Perdón, lo hiciste? Y consentido. ¡Claro que no, güey! Bueno. Sí tengo límites. O sea, a ver, es que si tenemos un premio... No, pero no es una patología. O sea, no es si tú me dices, oye, a mí me encantan las medias de mujer y me mata y solo si trae las medias yo me excito. Yo te digo, bueno, ¿tu pareja está de acuerdo en ponerse las medias? Sí, ya está. No hay nada que tengamos que buscar ahí, ¿no? Exacto. Si quieren... Bueno, a mí me encuentran en mi canal de YouTube. Hay estas especializadas sobre todo en técnicas amatorias y erotismo. El C. Reyes, tal cual. Y en Instagram, arroba elcirreyesmtz. Y en Facebook, elcirreyesm. ¿Y ustedes, chavas, para qué se ven? Ustedes, sus OnlyFans. Pues a mí me pueden encontrar allá, ¿verdad? Mars Aguirre Oficial en Instagram, OnlyFans, diagonal, Mars Aguirre. Y así. Sí, hay que ver a la Mars. Y busquen sus colaboraciones. Y tú haces OnlyFans. Sí, OnlyFans. Yo estaba buscando para una entrevista, pero ahorita te lo picamos. ¿Cuándo? Ah, sí, ya la encontraste para que te... Para que te entrevista. Paisana. Paisana, ¿tú vas a estar encuadrada en el Cerro de la Silla? ¿Aquí no me pierdo? No, no me aceptan. Me odian, Monterrey, ¿no? Me juzga mucho. Pero bueno, en todas partes me encuentras como Marcela AMQ. En todas partes, OnlyFans, Instagram, Twitter. Bueno, a mí me pueden encontrar como Dampadilla MX en Instagram y Dampadilla MX1 en Twitter y en OnlyFans. Para que vayan a seguirme. De encontrarte a ti y a tu miembro. Todo. Y a ti, Bebechita, tú. Bebecita, ¿vas a ver la cochera? Ya quiero abrir la cochera. Me pueden encontrar como Bebechita, Dani, en todas mis plataformas, en Only también como Daniel Alex, porque ya lo tenía olvidado. Ya lo voy a refrescar, mi madre. Sí, refrescalo. Y también refresca tu... Todo, hay que refrescar todo interior. Rebeca, te vas con más ganas de entrar a OnlyFans, vas con más información. Estoy en eso, en eso, gracias a ti. Ay, no, ¿qué vas a ver ejercicios? ¿Dónde podemos ver tus ejercicios? Sí, claro. Me siguen en YouTube, Rebeca Rubio, y también Instagram, Rebeca Rubio Oficial. Facebook también, Rebeca Rubio. y está mi app ya lista para descargar Fit for Life de Rebeca Rubio. ¡Ay, qué padre! Para descargarla. ¡Android! Y bueno, nosotros nos pueden enseñar a mí como Jesús Gama Jr. en todas las plataformas, en OnlyFans, en TikTok, todavía no estamos baneados, y también como arroba mariachigamamil, porque pues precisamente estamos estrenando sencillo, me queda claro, para que luego vayan a YouTube y lo disfruten. Ahí es un tema mariachi tumbado, o sea, como tenemos el corrido tumbado con mariachi. ¡Ay, qué padre! ¡Mil, mil gracias por venir! ¡Qué creen! ¡Qué creen! ¡Que vamos al musical con Elefante! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a Elefante! ¿Qué le vamos a hacer si la vida es así? Ya posté todo a tus besos, y así todo lo perdí. No me pidas perdón, que ni tú te lo crees esas lágrimas son falsas, y como falso fue tu amor pero no me digas nada que el tonto he sido yo si la luna no es de queso, y las nubes de algodón para que seguir con cuentos son amores de ficción si tu boca no es de fresa, y en tus ojos se desoló mentirosa mentirosa traicionera y yo que la va a por ti la vida entera mentirosa embustera basta ya de tanto grito este cuento este cuento se acabó ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Lopontes! ¡Bravo, Lopontes! Oiga nos queremos con derecho de antigüedad ¡Por supuesto! ¡Qué gusto estar aquí otra vez! ¡Guarda, vengan para acá! ¡Qué gusto verlos! Hace hasta años ¡Qué ped gusta! ¿Ya cuántos años? Ya te veo y me da cruda ¿Verdad? 25 Afortunadamente, muchísimo trabajo y son muchos años trabajando Muchos Van como 21 o 22 años ¿De acuerdo? Tacos y chelas Claro Que mi chela porrilla, ¿te acuerdas? No, ni nada Oigan, están promoviendo un tour que están haciendo, ¿no? Estamos promoviendo un tour que sí Que ya llevamos varios conciertos con el maestro Miguel Mateos Con Mikel Erenzu Que bueno, gracias a Dios Es algo increíble para nosotros La experiencia que estamos viviendo Imagínate que crecimos escuchándolos Y tener la posibilidad de compartir con ellos el escenario Como lo estamos haciendo cada noche Ese es un privilegio increíble ¿Qué planes tienen? Estamos orgullosos de decir que acabamos de hacer una gira De 50 conciertos en 11 meses En 50 ciudades O 40 y tantas ciudades de Estados Unidos Así que en menos de un año 50 shows Con inspector, con los amigos de inspector Creo que es algo que no muchos han logrado hacer Y bueno, eso es una gran bendición Terminamos de grabar un DVD Que saldrá en breve Así que bueno, gracias a Dios Muchas cosas Recién salió nuestro disco sinfónico También padrísimo Y un disco en vivo ¡Muy padre! ¡Órale! Pero aparte, qué padre lo de la gira Porque pues toda la raza Todos los paisanos y todo Con ese cariño Y con esa unión Vaya, ¿no? Estuvieron oyendo la plática del programa, ¿o no? Claro Estábamos escuchando En parte Algunas partes Estamos escuchando Y la conclusión es que tenemos que aprender Todavía demasiado ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Que se quedaron en mucho trabajo Yo creo que sí Hay que dejar de trabajar Y empezar a gozar un poquito más, ¿no? Sí, hay que ser más alianzas Hay que campechanear Mita y mitad, ¿no? Claro, claro, sí Pero bueno Un gusto Ahora hay que aprovecharlo Exacto Bueno, el gusto nuestro Un gusto que hayan venido Muchas gracias Qué gusto saludarlas nuevamente Igualmente Marquez, ya sabes que te queremos mucho Sí, gracias por traerlos y por todo Gracias Que sigan los éxitos Síganos en DC Me están regañando Por lo que nos sigan en nuestras redes En las redes oficiales Ah, sí, por favor Muy importante Hay todo lo referente a nosotros Está ahí Elefante Oficial en todas Hasta TikTok ya tenemos ¡Ay! Estamos bañados Al rato ¡Ay! ¡Fans también! Ya estamos programando en OnlyFans Oigan, después de este programa En OnlyFans El grupo de elefantes Ya, a partir de mañana Para allá vamos No, que saquen el elefante Que ya Para que sepan Siempre por ti Ya nos cacharon Ya nos cacharon No es presunción Chicas, muchas gracias por invitarnos De verdad Qué gusto saludarlas nuevamente Gracias Igualmente, saben que los queremos mucho Igual, gracias Nos vemos la próxima semana Gracias 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 Gracias